Música Milonga pa' recordarte, milonga sentimental Muchos se quejan llorando, yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer, varón Pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón Olvidar a grávidos porque yo te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo quieras creer Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo pa' cobrarse una traición O jugar en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los tiempos de un metejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón Olvidar a grávidos porque yo te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo quieras creer Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación Milonga para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con las noches y te vayas con el sol Pa' decirte sí a veces o pa' jurarte que no, varón Pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón Olvidar a grávidos porque yo te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo quieras creer Tal vez, te provoque risa verme tirado a tus pies